Muy buenas chavales, vamos a jugar el desafío del aumento. Bueno, pues me voy a atrever con el combo de Sahuasho-Globo, Lavalume o como le llamen. Y a ver cómo se nos da. A ver cómo se nos da. Vale, lleva esqueletillos, lo cual en principio me da un poco igual. Marqueras. ¿Y qué hacemos aquí? Es que depende de por qué línea me venga. A ver, esto para un lado. Vale. Venga, esbirro no es de mayor nivel. Vamos a ver esto y esto. Las arqueras mueren, se cargan al otro. Vale, no voy a echar nada más. Un rayo sí que debería haberlo echado. No pasa nada. De los errores aprendí. Y yo no paro de aprender porque no paro de cometer errores. No sé muy bien cuál es su combo. Ahí está, cementerio. Vale, que se acumulen unos pocos. Que se muera el tanque, por favor, ya. Que se muera el tanque, ya. Vale, salmos del tanque. Vale, esto por aquí. Preparo combo desde atrás. El tema está en defender el cementerio con los esbirricos. ¿Quién nos va a volver a meter ahora? Ahí. Esto por aquí. Vale. Ahora sí. Un rayo ahí. Globo que llega. Ese cae. Vale. Siguiente. Sin dejarle respirar para que no me meta él su combo. Vale, me la ha metido. Vale, no pasa nada. Estamos bien. Estamos muy bien. Mi globo por ahí. Preparo rayo. ¿Llega el globo o no llega el globo? No llega el globo. Claro que no. ¿Por qué va a llegar pudiendo no, verdad? Vale, bien defendido. Estamos a un pelín. Ahí está. El tema estaba en defender más o menos bien el cementerio. Recibir el mínimo daño posible. Bien. Bueno, continuamos. Es cierto que sus tropas no eran de la máxima calidad. En lo que a nivel se refiere. ¿Qué me echas? Échame algo. Échame algo, payo. Échame algo. Ay, el payo que me ha echado un caballero. Ay, que viene el bobo ahí. Es lo que me va a fastidiar. Me va a fastidiar el bobo. Ya lo verás. Ya lo verás como al final el bobo es lo que me fastidia. Ya he desviado la tensión del bobo. No, he activado la torre del rey. Mi amor. ¿Por qué ha hecho eso, mi amor? Échame el montapuerco. Mi amor. No, me va a echar el bobo. Y se carga todo eso, mi amor. Montapuerco viene ahora. Vale, para el montapuerco tengo eso. Para el bobo tengo ello. Oye, mago eléctrico. ¿Es de solo un golpe? Sí. Vale. Voy a echar ya esto, el globo. Vale. Lo que pasa es que la torre del rey esté activa me fastidia mucho. Pero bueno, esa cae. Maldito. Maldito seas tú y tu estirpe. Échame el bobo al fondo. Vale. Es lo que quería. Así aprovecho el rayo. Vale. También se lo lleva un toque el caballelo. Te voy a echar el globo. Montapuercos. Flechitas. Maldito eléctrico. Vamos. No golpees. Claro que golpeas. ¿Por qué no vas a golpear? Esa te la tira el... No, no te la tira. Pues fuera. Tengo que asegurarme esa primero. Vale. Este es de atrás. Montapuercos aquí. Flechas aquí. Y esto por aquí. Alza hueso. Alza hueso. He dicho alza hueso. ¿Vale? Vale. Otro más. A falta de uno o dos. Vale. Dos con esto. Esto por aquí. Esto por aquí. Pero será posible que aún está golpeando... Maldito bobo. Maldito bobo. Echa rayo, echa. Maldito seas bobo. Ahí está. Alza hueso. Alza hueso. No, tornado. Me he olvidado del tornado completamente. Y eso es un error de principiante que empieza. No, si llegara el globo era ya torre. Maldito. No, maldito. Vamos. Vale, rayo. Y flechas. Ahí estamos. Creo que ya estaba rayo desde hace un buen rato. No calculé la explosión de la bomba del globo. No calculé la explosión de la bomba del globo. Estuve haciendo el bobo. Uy, que me estoy quedando sin batería. Estuve haciendo el bobo. Voy a tener que cargar batería o algo de eso. O algo de eso. Vale, tú con eso, pues yo con esto. Piezas fuerte, pues yo también. Que lo sepas, te lo voy a decir. Si lo pongo aquí, recorre más. Si lo pongo aquí, le van dando los secretos. Pero como me voy a echar algo por detrás. A dragón... Dragón no al mal. Dragón no al mal. Dragón no al mal. Dragón no al mal. Vale, llegas. Si no llega... Ni una vez, ¿verdad? Vale. Lleva estructura. Que contaba con cargarme la urina. Me la he cargado. Ese... Agua eléctrico. ¿Te cargas ya eso o no? No te cargas ya eso, claro que no. Vale. Ese no llega a golpear. Vale, llevas tronco. Que para las tropas que llevo muy muy bien no te va a venir. Salgo para la pandilla. Preparo esto para ese. Tengo que preparar los... Las flechas para su horda. Flechas para su horda. Acuérdate. Bueno, aquí un rayo, ¿eh? Permíteme. Un rayito ahí. Flechas, vamos. Y no le doy con las flechas. Maldita sea. Vale, ese mago me lo cargo con el mago eléctrico. Pero ya ha ciclado otro. Lo cual no me viene muy bien. Pero si pongo este aquí, no me fastidies. Tendría que haberse... Bueno, esas flechas son buenísimas. Vale, esbirritos. Globitos se distrae, ¿verdad? Vale, PC Ray es buenísimo. Lo mismo hasta llega. Que va a ser que no, ¿no? Claro que es que no. Esto por aquí. Esto para su bebé dragón. Flechas. Bien, bien, vamos bien, vamos bien. Vamos muy bien. Tronco. Me he olvidado de tronco. Pero bueno, esto es un rayo flechas, quizá. Yo creo que sí. No, llega el globo, o sea que nada que temer. Vale. Ha cogido la carretera de la circuncisión. Lo que viene siendo la ronda esa. Pero al final ha llegado. Vale, me llevo mil. Aurelios. Aurelios. Mil Aurelios. Y continuamos. Son Goku. Ay, Son Goku, tío. Soy tu fan, tío. Son Goku, tío. Del Clan Nova Sports 2. A ver si es verdad que las segundas partes nunca fueron buenas. Son Goku, tío. Atácame, tío. Me estoy quedando sin tropas para defender. Os estáis fijando, ¿no? Ay, cargaos al bobo, por favor. A este lo voy a echar el mago eléctrico. Y no sé lo que me va a echar ahora, pero... Me cargo al bobo. Son Goku, tío. Estás de capa caída, tío. Tienes tropas muy bajitas, tío. Pero muy, muy bajitas, tío. Si me echas el zap, te echo ahí a estos, ¿vale? Me llevo un poquito de daño. Pero es lo que tenía que hacer. Me echarás al bobo, tío, que lo sé yo, tío, ¿no? Pues yo te echo flechas, tío. Y ahora que sí que me has echado al bobo, tío. Dadle un toque al bobo. Vale, gracias. Vale. Bárbaros de élite. Échamelos otra vez. Vamos. Vamos, Son Goku. Son Goku. Vale, me he hecho... Lo he hecho para la izquierda para que no retrase al mago. Vale, mago eléctrico aquí. Vale, esqueleto gigante. Esto entretiene a su mago. Vale. Necesito parar eso. Eso le da un poco a todo. Vale, cargados a esos. El mago eléctrico... El mago eléctrico, buenísimo. Creo que puedo cambiar de línea. Faltan sus barlos de élite por venir a la fiesta. Vale. Esto lo voy a defender así porque después atacan al otro. No puedo creer que haya dejado llegar al globo. No me lo puedo de creer. Explota. Vale. Esa pandilla ha sido malísima, ¿verdad? No es cosa mía, ¿verdad? Ha sido malísima, ¿verdad? No. No. No, hijo, no. Me quiero cargar a su este porque me da mucho por saco, ¿eh? Pero mucho, mucho. Vale, flechas para esto. Podría echar el rayo en la otra, ¿verdad? Para llevarme dos. Pero no es la primera vez que por querer llevarme dos me la leían al final y me marcha a llorar al baño. Y no mola nada eso. 4-0 y no vamos nada mal. Pero nada, nada, nada. Contra Super Dilan. De clan Legión. Gleason. Gleason Flux World Stars. No, tío, en serio. Pues yo voy así. Ya me preocuparé después de cómo defiendo eso. Y después es ahora. No. Eso es un problema. Porque tengo que encargarme primero del bobo. Vale, el poema ahora... El poema ahora es que no tengo para cargarme al bobo. Flechas. Ah, mira, le estaba dando la torre. No me fijé. Claro, el golem a explotar. En el momento en que explote es como si no hubiera nada ahí. A ver, esto lo defiendo. Si la torre sobrevive, lo defiendo así. No sobrevive. Lo defiendo así igualmente. Vale, esto tengo que defenderlo así. Vaya, me lo echo por atrás. Bien hecho. Necesito tocar al bobo ya. Estoy callado porque estoy concentrado. No es por otra cosa. No es por otra cosa. Es porque estoy concentrado. Estoy concentrado. Le he echado el combo. Y a ver ahora qué hace. Necesito el rayo como el comer. Vale. Eso está bien. Eso está, pero muy, muy bien. Ese golem no llega. Este con esto debería ser suficiente para el bobo. Vamos, el bobo. Ahí está. Menos mal que no han gatillado ahí. ¿Hay sobrevivir a algún esbirro? Puede ser. En cualquier caso, eso va para allá. Prepara aquí para su golem. Un rayito ahí. ¿Chispitas? ¿En serio? Vale. Muy, muy respetable. Inútil, pero respetable. Vale. Eso que llega. Y... Tres coronitas. Muy ricas. Muy ricas. Super Dilan. Tío. Un saludo. ¿Qué me das? ¿Me das algo ya? Dame algo. Ah, dos mil quinientos. Dos oro helios. Cinco a cero. No va nada mal, la verdad. Supongo que en este momento es cuando empieza a torcerse todo. Un chino con estudio, seguramente. En serio, tío. Es que todos lleváis al bobo. ¿Todos jugáis con el bobo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué flechas más malas? Por Dios. Vale. Es igual. Ese ya es que ni le he hecho nada. No le he hecho nada porque ya mi tor... ¿En serio? ¿Ese zap? ¿Me lo puedes explicar ese zap, por favor? Que no acabo de... ¿Y ahora qué? ¿Con lo que has gastado ahí, ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, vamos a dejar de chulearnos un poco. Ese tornado va a retrasar lo inevitable. ¿Vale? Este por aquí. Esto no ataca nada al aire, así que... Necesito que se entretenga ese retillo más ahí. Vale. Hecho. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Derecha o centro? Vamos a la derecha. Luego ya... Vale. Tú te vienes por aquí. Y te reviento todo. Flechas ahí rápido. Ese mago eléctrico... No llegó a tiempo. Aquí voy a recibir daño. Es que necesitaba cargarme a su... A su este. Y estoy haciendo el go. Podiendo ir a por las tres y olvidarme ya de todo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y ya está. Me dejo de bobadas. Y ya está. Hombre, ya. Tanto estar a la defensiva en el triple de... Es ir teniendo... El combazo. No es un combazo. Es un combazo. Seis. Tres para acabar. Y venga, chino. Digo yo que será chino. No sé. Son letras raras. Viene con un hornillo. ¿Qué más tienes? Horno, ¿qué más? Para esto tengo flechas. Ha gastado tronco, así que gracias. Mago de hielo. Vale. Este aquí y este para el mago. No puede ser verdad que otro más me venga con el bobo. Si las echara bien, yo creo que no llegaba ni a darme este. No estoy acostumbrado a usar las flechas. Bueno, estamos en el por dos. Por dos que ya estamos. Lo he hecho en el centro para que vaya al horno antes. Sin dar tanta vuelta. Madre mía. Vale. Eso me viene hasta bien. Hasta bien me viene eso. Eso sí que no ha molado nada, ¿eh? Es que no llevo nada que digas. Es buenísimo eso para parar al bobo. No llevo nada. Bueno, bueno, bueno. Ese tronco me lo he comido, pero muy, muy bien, ¿eh? Vale. Me echará otra vez el infierno. Le echaré esto y esto. Vale. Me he librado del infierno. Sí que tengo más o menos vía libre. Me ha desviado el globo muy bien con otro horno. echará el barril ahí. Y esto se me está ralentizando todo, no sé por qué. ¿Por qué veo esto a saltos, tú? Que no puedo jugar bien así. Seguramente perdería igual, pero es que... En el ordenador se ve bien. En el ordenador se ve bien. Pero yo lo estoy viendo a saltos. Es que no me deja jugar esto. He perdido ya, ¿eh? Por si no os habíais dado cuenta. Va, tirones. Ah, por la batería. No sé si en la captura se verá bien o no. A mí me iba a tirones. Y es porque tengo 6% de batería, ¿puede ser? Maldita sea. La perdería igual, seguramente. Pero bueno. Recargo la tablet y sigo. Bueno, pues aquí estoy otra vez. Con las pilas cargadas. Y me acabo de dar cuenta de que... No se ha grabado el audio del juego. Mis más sinceras disculpas. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Malo, malo, malo. Hay que fijarse, hay que fijarse. A partir de aquí tendréis audio del juego. Seguimos. 6-1. A ver. Voy a esperar a que empiece. Porque si he hecho los esbirros por aquello de soltar algo. Me ha quedado un poco vendido. Vale. Como empieza desde atrás. He gastado 7. Preparo defensa de este. Me echará el bobo, ya verás. Vale. Este distrae a su... Mago eléctrico. Este me sirve para cargarme a ambos, seguramente. Vale. Le voy a echar el globo, ya. Muy bien echado ese rayo. Defensivo. Se ha librado de una buena. Bueno. En cualquier caso, él ha recibido daño y yo no. Flecha 6 rápido. Cargarme a su pandilla, vale. Me quedan ahí dos vivos. Vale. Pero estamos ya en el x2 del Isir. ¿Para qué? ¿Para qué? Amiga. Ya me la ibas a jugar, eh. Eso debería ser suficiente para defender. Vale. Con cargarme a los que llevan... Deja mi globo en paz. Maldito. Deja mi globo en paz. Maldito. Vale. Siguiente horda. Es esta tiro de rayo. Fue tontería haber echado otros a hueso, la verdad. Salvo que quisiera ir a por las tres. Te vienes para aquí, ¿verdad? No digas que no te desvías. ¡Desvíate, maldito! Vale. Globo por aquí. Mago eléctrico por acá. Flechas ahí. Esbirritos que apoyen al globo. La torre de la derecha cae. La de la izquierda llega al globo. Preparo esto para un ataque sorpresa. Esto por aquí. Y el mago eléctrico. Flechas para esto. Muy mal echadas. Madre mía, que mal he hecho las flechas. Por Dios. Me tira la torre, tú. Bueno, no pasa nada. Pero no pasando nada. Que sepas que me ha tirado la torre. Y ahí vuelve. Con el rayo. Que visible. Mago eléctrico. Ahí está. La de la izquierda cae. Cayó. Me he visto ahí un poco apurado por la... Por la maldita bandida. Que venía a aguarme la fiesta. Cualquier caso, las épicas son mías. Mías tú que bien. 7-1. Venga, va. Podemos hacerlo. Verginströmflinghaugen. Vamos. Desafío de aumento en perfecto alemán. Ahora sí que ya puedo empezar con algo. Esto lo he hecho para la izquierda para que no retrase al mago eléctrico. Vale. Mago eléctrico por aquí. Tú te me entretienes con mis a hueso. Y ahora a ver qué pasa. A ver qué pasa ahí. Esbirros o algo de eso. Megasbirro. Vale. Tengo la suerte de que no tiene las tropas al máximo. A ese Megasbirro le faltan 3 niveles. Me gustaría que no impactara uno, ni uno, pero ha impactado. Y he desperdiciado una lápida. Espero no lamentarme. Vale, mago eléctrico contra mago eléctrico. ¡Maldito! ¡Maldito! Murciélagos. Esas flechas un poco malgastadas, la verdad. Porque mis esguirros seguramente se lo cargarían. No hay el rayo que no llega. Vale, por aquí. Vale, ese no llega. Tú por aquí. Salgo eso por allá. Vale. No me está dejando cargar el globo. A ver si en el triple IC... Triple IC sí que puedo. Cargata, Megasbirro, por favor. Nuevo eléctrico también me daría mucho la lata. Bien, yo creo que puedo ya cambiar de línea. Vamos a cambiar de línea. No puede ser. Ah, amigo, menos mal. Pensaba que le había afectado a mi mago eléctrico. Vale, desde atrás. Echará rayo. Vamos, no toques. ¿Para qué tocas? No toques. ¿Para qué tocas? Ahora sí que te echo el globo. Y ya que has gastado eso, te fastidio bastante. Preparo el rayo para la derecha. O no me hará falta. Sí. Voy a asegurar. Él hará lo mismo en la otra torre, seguramente. No llega. Sí que llega. Maldito. Maldito seas. No pasa nada. No pasa nada. Pero ya sabéis que no pasando nada. Le echas ahí. Preparo el rayo. Preparo el rayo, pero no le doy a... Este no estaba invitado en la fiesta. No estaba en absoluto invitado a la fiesta. Y cuando digo en absoluto, quiero decir que no. Que no lo estaba y ya está. Un rayo. Que para mi pandilla no le hace mucho. Y con esto y un rayo. Incluso rayo flechas. Si es que soy bobo. Cuando os digo que soy bobo no es un decir. Ah, no. No estaba rayo flechas. Sería bonito aprenderme qué es lo que gasta el daño que hace cada cosa. Es que como no suelo usar ni el rayo ni las flechas, pues no lo sé. Vale, ya lo he mirado. Rayo, 346. Flechas, 98. Vale, esperemos que sea la última partida. Y a ver cómo se da. Tengo un inicio muy malo. Flechas perfectas. Puede que sea un log bait y sin embargo lo es. Lo cual veremos a ver cómo se da. Es que, o sea, que lleva infierno. Como lleva infierno. Voy a empezar con el saboso desde atrás y necesito el rayo. Lleva infierno. Me echará el barril ahora. Pero yo llevo mago eléctrico. Ah, no. Si lleva... ¡Oh, qué flechas más ricas! ¡Qué flechas más ricas, por Dios! Bueno, necesito cargarme a este ya. Ya es ya. No es ya, sí, eso ya. No, es ya. Ya es ya. Es que, claro, gastar un rayo para esta... Pero es que lo voy a hacer. Hago daño a su torre. Vale. Entreteneos ahí, por favor. Gracias. Antes de que llegue la otra. Acércate. No, no, no. Lo bueno que tienen las flechas contra esto es que... Claro, tienen... ¡Uf! Eso me vienen, pero muy, muy, muy mal. Muy, muy mal. Muy, muy mal. Es que el log bait es un mazo rápido. Y no me da tiempo a ciclarlo todo. Todo lo que tengo que ciclar. A ver, esto por aquí. Es que no me... Si os fijáis, no he podido ni echar un globo, ¿eh? Pero lo voy a echar ahora ahí. Vamos, la morralla toda. Que se muera ahí. Madre mía, me revienta aquí. Cuando digo que me revienta, quiere decir que me destroza. Uf, no puedo, no puedo. No puede, no puedo. No puedo. Ya estoy haciendo tonterías. Estoy haciendo tonterías. no llego, no llego, no llego, no llego. No llego, es que no pude meter un combo entero, eh. Tenía que ocuparme en defender. Maldito! Bueno, más emocionante no puede estar. Desafío de reforzo. Vamos a darle el desafío de reforzo. Inicio muy irregulero este que tengo. A ver con qué me viene el paisa. Vemos que no sea el mismo mazo de antes, si no... Vale. Me lo he cargado. Llevas algo de salpicadura. Vale. Ese no debería llegar. Y sin embargo no llega. Yo le he hecho casi 400 de daño ya a su torre. Desde el momento no me ha tocado. A ver qué me echas. Vamos, ¿me echas algo? Ahí estamos. Vamos ya con este combo. ¿Quién es la bruja para defender eso? Vale. Yo tengo rayo. Madre mía. Eso es un problema. Necesito las flechas. Para todo eso. Vamos. ¡No! ¡La bandida! ¡La bandida! ¡La bandida! ¡La bandida! Adiós, torre. Adiós, torre. Adiós, desafío. Maldita. Supongo que me vendrá por otra línea. Pues he supuesto mal, creo. No, he supuesto bien. Necesito las flechas, pero ya. Los necesitaba para sus murciélagos o sus megaesbirros de la muerte. Maldito. Maldito. Maldito seas. Maldito seas. Otra vez la batería. Como ya habéis visto, no la he cargado entera. Flechas ahí. Rápido. Buenísimas. Buenísimas. Riquísimas. Vale. Estamos en triple delisir. Lo cual es bueno para mí. Vamos. El globo déjamelo. No llega, no llega, no llega, no llega, no llega, no llega. No llega. Necesito recuperarme. Vale, vamos allá. Con esto, esto. Es que necesito las flechas ya. Necesito las flechas ya. Ya es ya. No es un ya si eso ya veremos ya. Esto es torre. Torre partida y desafío. Vamos ahí. Vamos ahí. Cualquiera de estos me dará un pataconcio. Nueve dos. Sí, señor. Captura, captura para la miniatura. Que es una ricura. Toma, captura para la miniatura, que es una ricura. Cogemos el cofre gigante. No lo vamos a dejar ahí macerando, ¿no? Vale. 164 cañones normales y una burrada también de ellos con ruedas. Lanzadardos, vale. No uso nada de esto. Bueno, es el espiritillo de hielo, sí, pero vamos. Y ahora abrimos el de desafío. Por suposido que sí. 100, 4, 5 balcarias, 40 bigotudos. Y venga, cañones con ruedas. Bueno, chavales, pues aquí lo tenéis. Desafío completado. Espero que os haya gustado el vídeo. Compártelo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. No, 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 no.